Se da la partida de la última del programa Mil Metros. De inmediato, Tabón busca la punta. En el segundo lugar se ubica Bravo Chico. En el tercer puesto, Baby Pegasus. En el cuarto lugar, por dentro, gana Terreno Fan. Abierta lo hace Sunset Boulevard. Por la baranda, cerca Fire Dance y a su costado, Abyssinia. Pasan por los últimos 500 con Tabón en la punta. En el segundo lugar va quedando Fan. En el tercer puesto, por el lado de afuera, marcha Bravo Chico. Y muy abierta, Sunset Boulevard. Faltan 300 para la meta. Avanza Medellín, queda en línea con Tabón. Muy cerca lo hace Fan. Último 150, continúa la pelea con Medellín por fuera dominando. Fan ha pasado al segundo lugar. Último 100, Medellín por fuera. Fan por dentro, Medellín con ligera ventaja. Segunda Fan, llega a la meta, tercera Abyssinia. Cuarto en línea, Tabón, junto con Baby Pegasus. Más atrás, Sunset Boulevard, Bravo Chico. Gana la última carrera del programa, el número 10, Medellín. Con Juan José Enríquez. Gana la última carrera del programa, 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 la última carrera del programa. Gracias.